Desde Izquierda Unida queremos mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad a una organización que lucha por los derechos sociales como es ATA y especialmente a una activista histórica, a una luchadora antifascista como es Marc Ambroyer. Nos parece absolutamente indecente que el equipo de gobierno haya optado por pactar, por llegar a un acuerdo presupuestario con la derecha política de nuestra ciudad y que prive de un servicio esencial de atención a las personas trans de nuestra ciudad y sus familiares como el que venía prestando ATA. Y por eso tenemos que denunciar que mientras en el resto del Estado español se vienen dando pasos a favor de la igualdad, a favor de proteger los derechos de la diversidad, en el Ayuntamiento de Sevilla se estén dando pasos hacia atrás. Es intolerable y por eso desde nuestra formación política no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a luchar para que este convenio nominativo que recibía desde el año 2008 la organización ATA siga desarrollándose, porque prestan un servicio esencial y porque estamos hablando de derechos sociales.